Lagarto, vinimos hasta el polo sanitario en este contexto de los hospitales públicos. Tenemos que hacer referencia a una política pública, Lagarto, que se tomó desde el Estado Municipal como una política importante y tiene que ver con la incorporación cada vez más de motoambulancias. Motoambulancias que se incorporaron con la gestión de Ramón Mestre, que por supuesto la tomó y hubo una reinversión de parte del gobierno de Martín Yartoray, se incorporaron 5 nuevas motoambulancias. Por eso hablo de una política en todo, de fuerzas políticas distintas, y esto está bueno. Y en ese marco, el último viernes, se presentó a la primera mujer que va a conducir una motoambulancia. Y se trata de Eugenia. Eugenia, que, bueno, tiene antecedentes en la labor, en la faz pública, porque ella es enfermera, licenciada en enfermería en el Hospital Rawson, y ahora vas a abocarte a las tareas de la calle. Eugenia, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, es un gran desafío el que voy a vivir ahora, así que muy entusiasmada, capacitándome todos los días, porque es una experiencia nueva. Y bueno, nada, muy contenta de hacerlo. ¿Esto desde cuándo será? Yo ya comencé las prácticas y comencé a seguirme capacitando sobre el manejo, sobre el equipamiento de cada motoambulancia. Así que, bueno, ahí estamos practicando y ya comenzamos, ya comienzo. ¿Tenías experiencia, por supuesto, en el trato con los pacientes, pero con las motos también? De manera particular, sí utilizaba motos, pero en el ámbito laboral, no. Así que esto es una experiencia nueva. Aparte, el 107 es el que maneja solamente motoambulancias. Hay un cambio radical, por supuesto, entre la conducción de manera particular, en circunstancias donde urge llegar rápido. Sí, no solamente la urgencia de llegar rápido, llegar seguros, y bueno, aprender el tema de la equipación de cada moto, las dimensiones de cada una. Bueno, y bueno, nada, cada vez estamos incorporando cosas nuevas en cada moto, el tubo de oxígeno, el desfibrilador, están bien equipadas. Qué bueno. Eso te iba a preguntar, concretamente, ¿son incorporaciones que se le van haciendo a todas las motos, o hay algunas en particular? No, a todas las motos, todas las motos están equipadas. Bien. Vos trabajás en el hospital Rawson, y estuviste al frente, y lo seguís estando, de la pandemia del coronavirus. En el momento más complejo, fuiste una de las que estaba al lado de los pacientes. Entonces, ahora te vas a abocar también en simultáneo, porque no dejas de trabajar acá en el Rawson, a otra situación que afecte mucho a los cordobeses y al mundo en general, que son los accidentes de tránsito o siniestros viales. Sí, exactamente. Creo que es un gran desafío. Creo que lo que es la pandemia, seguimos cuidándonos, y bueno, seguimos creciendo, y capacitándonos todos los días con el tema de la pandemia y su evolución. Y bueno, y con lo del 107, con la motoambulancia, también es un gran desafío, es capacitarte, es seguir creciendo y aprendiendo todos los días, para poderle dar una buena atención a los vecinos y a la gente que lo necesita. Por último, ¿siempre viajan o andan, circulan en dupla las motoambulancias? Sí, dependiendo del caso, la gravedad, siempre andamos de a dos, y si es mayor el número de víctimas, andamos de a tres, pero cada uno solo en la moto. ¿Y tienen un radio de acción o es en cualquier parte de la ciudad? No, nos mandan el radio de acción, y dependiendo también la gravedad, generalmente lo bueno de la motoambulancia es poderse meter en el sitio donde hay mucho tráfico, así que poder llegar rápido. Gracias, Eugenia. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Bien, ahí está. La licenciada de nuestra medida, que se incorporó el Agarto del 107, como otra motoambulancia. Va a ser la única conductora de las 11 motoambulancias que están disponibles actualmente para el 107. Buenísimo, qué valor la chica, ¿no? Porque hay que andar en la moto, y hay que andar en la ciudad, y con el estrés también de saber que te vas a encontrar con una, generalmente con cosas feas, ¿no? Sí, y andar rápido, con el tránsito que hay. Bueno, lo que no entendí, Andy, o se me escapó, si va sola o va acompañada en el caso de ella. Sola, permanentemente, en la conducción de la motocicleta, Eugenia, ¿no? Sola en la conducción, sí. Qué bárbaro, bueno. Bueno, la verdad que sea con suerte y la felicitamos, la felicitamos. La verdad que muchos éxitos y muchas gracias. Desafío. Nombre de la gente que la necesita y del socorro permanente que brindan. Bueno, gracias, Andy, y felicitaciones. La primer mujer de las motoambulancias, que me acuerdo las presentábamos acá también. Sí, sí, acá en el show. Presentamos las primeras motos. Sí, sí. Me parece que un hallazgo el hecho porque... Muy buena idea. Muy buena idea. Llegan rápido y son una asistencia hasta que llega la ambulancia con más elementos. Pero hay un médico allí o una enfermera preparada profesionalmente para asistir a la persona que está herida. Una atención primaria. Está muy buena. Sorteando los obstáculos. Claro, rápido. Llegan rápido. Llegan rápido. Muy buena idea.